Capitán América número 2 de Marvel México Escrita por Ed Pro Baker, dibujada por Steve McGeeven Y las tintas son, perdón, los colores son de Justin Ponzo Es Soñaduras Americanos parte 3 y 4 Que bueno, ven que en el número anterior nos habíamos quedado en un final raro Así raro de, porque había dos Capitanes Américas Era muy fácil, no les voy a decir porque lo construyeron Pero les voy a decir que ese Capitán América no era humano Si no era un robot creado por él Ok, pero lo llevan bastante bien Se está volviendo una historia muy rara Porque Steve viaja con él a la mente de un viejo Y eso es raro porque ya te dicen hasta el final Porque tú solo ves que se meten como que a un pequeño portal Y luego ya no sabes nada hasta el final Pero tengo que decir una cosa Eh, Pro Baker lo lleva bastante raro La verdad Steve McGeeven Un arte precioso Y pues Se queda en un continuará Tan terrado Y Pues Ya saben que por 29 pesitos se lleva dos cómics Más portadas Que esto ha sido un detalle muy bueno Que a mí me gustaría que hubieran publicado esta Pero pues ya ven Y Próximo número 18 de junio Yo creo que se equivocaron de portada Porque seguiría Esta Busquemos Shattered Heroes Esta Que sería para Shattered Heroes Así que Si quieres empezar a coleccionar Shattered Heroes Te sugiero que compres estos dos primeros números Y también Estoy un poco triste porque Se están de acuerdo de que se crece a sección Tiene Más manitas abajo que Manitas arriba Y Reseñas pendientes Fearless Es que no lo he reseñado porque No he conseguido el 3 Y Ponganme aquí en los comentarios Si les parece Que reseñe Mitad y mitad O sea Del 1 al 6 Y luego del 6 al 12 O Quieren que ya lo reseñe Del 1 al 12 Solo díganme También Está pendiente The Avengers The Shattered Heroes Y También Está pendiente Wolverine 8 Y Las de Missing Spurman Que ya va a ser triple reseña Variante U Y las de Iron Man Que también va a ser triple reseña Y ya para terminar Es El De los Avengers Así que Bueno Esto ha sido todo Y recuerden Ponerme en los comentarios O por mensaje privado Las dudas que tengan Y luego ya se los resuelvo En un Video Recuerden suscribirse Comentar Y Calificar Calificar Y una cosa Si se preguntan ¿Por qué Muchos Son perdidos Suscriptores Salvaje Mentis ¿Por qué Youtube Se puso En Como Se dice En contra De los Multicuentas Si quieres saber Más de esto Aquí te dejo Un link Está apareciendo Esto